¿Qué pasa con las llamas? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las llamas. El nombre llama fue tomado de los aborígenes cuando los españoles conquistaron Sudamérica. Esto les trae algunos problemas, porque llama en español quiere decir varias cosas, y el otro dio un incendio y le echaron la culpa a las llamas. Algunos le dicen llama, y otros le dicen llama. No te hagas muchos problemas por eso, igual el mundo entero la conoce como llama. Las llamas, las alpacas y las vicuñas pertenecen a la familia de los camélidos. Sí, es la misma familia en la que pertenecen los camellos. No, no es que sean cuñados o sobrinos abuelos, hablamos aquí de categorías taxonómicas. Si no sabes qué es eso, para eso está Google. En la época colonial, se creía que eran el resultado de un cruce entre un burro y una oveja. Para buena suerte de la oveja, eso no es verdad. Las llamas son el resultado de guanacos salvajes que fueron domesticados. Esto lo hicieron los pueblos nativos andinos hace más o menos 4.500 años. O sea, aparecieron como resultado de la mano del hombre y no hay llamas en estado salvaje. La gran pregunta que aún continúa sin respuesta es... ¿Proviene acaso la llama de una especie propia? ¿Será una raza de guanaco? ¿O fue acaso traída por...? Si estás criando una llama, no debes tener contacto excesivo con ellas cuando son bebés. O cuando lleguen a la pubertad, te verán como alguien inferior o en el mejor de los casos, como alguien más de la manada. Así que te escupirán y investirán cuantas veces quieran. Aunque en ocasiones pueden patear, este es un problema raro. En promedio, la mayoría de las llamas que han sido criadas por sus dueños tienen un buen comportamiento ejemplar y no hay de qué temerles. Ahora, si eres demasiado astuto y se te ocurre molestar a este apacible oquénido, no dudes que te llevarás un escupitajo más grande que tu cara. Pero si eres inocente y no tienes ninguna mala intención, pero te gustaría saber cuándo te va a escupir, te voy a explicar cómo saberlo. Primero, fíjate bien si alza la cabeza. Segundo, fíjate si pone sus orejitas para atrás. Y tercero, fíjate bien si mantiene contacto visual directo. Si has tenido tiempo de notar estas tres características, ya es demasiado tarde, ya te escupió. Es que mucho te demora, pues. Por eso, mejor aléjate cuando veas que se pone sabrosa. Los pueblos indígenas han utilizado llamas como animales de carga durante ciclos. Por lo general, pueden llevar cargas de 23 a 34 kilos. Pero eso no quiere decir que te van a cargar cualquier cosa. Si la llama considera que la carga es muy pesada, se negará a moverse. En serio, son muy astutas. Esto lo demuestran recostándose en el suelo, escupiéndote, que extraño, e incluso silbando. Bueno, no pude encontrar una imagen de una llama silbando, así que acá hay un perrito. ¡Oh! Bueno, quedamos en que las llamas, cuando quieren son bravas. Y en algunos países las usan en las granjas como guardaespaldas. Y pastores de ovejas para ahuyentar a los coyotes y los lobos. Aunque las llamas rumian, o sea, comen. Regurgitan esta comida, entiéndase por regurgitar. Regresar la comida de la boca desde el estómago y volver a masticarla. Son considerados pseudo-rumiantes, ya que solo tienen tres compartimientos en su estómago. O sea, aunque rumian, son y no son rumiantes. Lo cual es confuso, pero no creo que les importe. Las llamas tienen otras particularidades. Su excremento, o sea, su caquita, se usa para combustible. Ahora sí tiene sentido lo de llama. Y su lana la utilizan para hacer sogas, alfombras y algunas telas, ya que no son de tan buena calidad como la de la alpaca. ¿Qué tal diferencia? ¡Chúpate esa llama! Pero las alpacas son más pequeñas. Y a veces tienen que acompañarlas con llamas para que las defiendan y evitar que otros animales le saquen la... ¡Chúpate esa alpaca! Solo digo, no juzgues a nadie por su lana. Porque alguien puede ser más grande y te puede salvar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!